Para ser inmigrantes hay que ser humildes, si te encuentras fuera de tu país debes de bañarte todos los días con un balde de humildad y ajustarte a las normas, a la cultura, a la comida y a las costumbres. Ser inmigrante implica hacer eso, dejar un poco atrás la altanería, la soberbia y la prepotencia. Tener un título de profesional no te hace ni más ni menos que nadie. Así que ya sabes, si aplicas todas las cosas que he dicho en este momento se te abrirán muchas puertas y muchos caminos a donde quiera que vayas. ¡Hola mi gente! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes cuál ha sido mi experiencia desde el momento en que llegué a Perú o desde el momento en que salí de Venezuela. Pues si bien es cierto, tengo fuera de Venezuela casi 4 años, pero apenas tengo 2 años y medio en Perú. El 15 de febrero del año 2020 estaría cumpliendo 3 años y en este país me siento más que agradecido por todas las oportunidades y el apoyo que se me ha brindado. Entonces vamos a compartir un poco de cómo ha sido mi experiencia. Pues si bien es cierto, todos los días son las personas que emigran de sus países y la experiencia de cada una de estas personas es totalmente diferente. Hay personas que les va de maravilla, hay otras personas que no les va muy bien, hay otras personas que les va regular. Pues en esta oportunidad voy a compartir cuál ha sido esa experiencia personal. Ok, rectifico. Acabo de mencionar que voy a cumplir 4 años fuera de Venezuela viendo por acá una foto que publiqué en mi Facebook hace ya 4 años. Por aquí está. La pantalla del teléfono está partida, ok, pero por aquí se puede ver esta publicación. Allí sale mi pasaporte, mi boleto aéreo y la fecha en que publiqué esta foto fue el 7 de agosto del año 2015. Para esta fecha yo salí de Venezuela con un equipaje lleno de esperanza, de sueños y en busca de nuevas oportunidades. Fue muy grato ver que Facebook me estaba recordando que hace 4 años había salido de Venezuela. No todo ha sido color de rosa. Si bien es cierto, yo salí de Venezuela, me fui a Medellín, Colombia. En Medellín duré viviendo casi 2 años. La verdad que Medellín me fue muy bien, me trataron de maravilla. Esos casi 2 años que duré viviendo allá, pude sacar un título de cocina o un título profesional en cocina. Estudié gastronomía y muchas personas me dicen, Chamo, si tienes la doble nacionalidad, si tienes la nacionalidad venezolana, si tienes la nacionalidad colombiana, ¿por qué no te quedaste en Colombia? Yo en Colombia estudié gastronomía y todos los días en las clases el profesor nos hacía hincapié en que la mejor gastronomía que existía a nivel mundial era la gastronomía o la comida peruana. Y bueno, poco a poco se me fue despertando esa curiosidad acerca de la comida peruana y hasta que llegó un momento, un punto en el que tomé la decisión y dije, quiero ir a Perú a aprender la gastronomía peruana. Pues si bien es cierto que en muchos países te enseñan esa comida, pero no te la enseñan con los ingredientes originales o provenientes de ese país. Tomé la decisión, me vine al Perú, llegué acá el 15 de febrero del 2017. Me acuerdo que estaba muy feliz y llegué para un mes en que el verano era totalmente desesperante. Yo me acuerdo que llegando lo que hice fue bañarme porque tenía mucho calor y saliendo del baño me seco, me visto y cuando ya me había vestido estaba nuevamente sudando y yo que, oh por Dios, ¿dónde estoy? Pero después descubrí que el verano en Lima es muy caluroso y el invierno también hace mucho frío, es un frío húmedo. Fue algo totalmente nuevo para mí, una moneda diferente, comida diferente, cultura diferente, personas diferentes, una manera de hablar diferente. Y bueno, nada, poco a poco te vas adaptando. Fue fácil de adaptarme a la moneda y a su comida, ya que tienen una comida muy rica. Yo llegué aquí el 15 de febrero. Eso fue un día, si no me equivoco, un día jueves. Para el día lunes yo ya había conseguido un empleo en un restaurante como ayudante de cocina. Yo súper feliz porque eran recetas totalmente diferentes, comida riquísima. Cuando vi el ceviche, cuando lo probé, qué maravillado. Cuando probé diferentes tipos de preparaciones, yo que wow, qué rico. Me sentía feliz porque iba a aprender cosas nuevas y era a lo que yo venía al Perú, aprender culturas, costumbres y comida. Y bueno, aquí en este trabajo, sinceramente, duré una semana. El sueldo no era muy bueno, entonces me hicieron una propuesta en un hotel. Este hotel tenía un restaurante. Y bueno, ahí me hicieron la propuesta como ayudante de cocina. Empecé ahí y con todas las ganas de comerme el mundo, de aprender. Siempre estaba activo, siempre estaba a pilas de ver cómo preparaban una salsa guancaína, de cómo preparaban un arroz con pollo, de cómo preparaban un ceviche. Y poco a poco fui aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que llegó un punto en el que el chef decidió renunciar de este hotel. Y la dueña de este hotel y restaurante llega y me dice, Jesús, se va a ir el chef y quiero que tú te quedes como chef principal de este restaurante. La verdad que me dio mucho miedo, me dieron nervios, no quería tener esa responsabilidad de manejar una cocina y tener toda esa responsabilidad que recaía sobre mí. Entonces, la verdad, le dije a la señora que no, muchas gracias, no acepté. Y ya con el tiempo me contrataron de un restaurante, que era un restaurante de un nivel un poco más alto y de verdad que quedé fascinado ahí. Y bueno, en este restaurante me gustó mucho porque la preparación de los platos era mucho más elaborada, era con la típica decoración, con las típicas rayitas hechas en reducciones de salsas. Y de verdad que me gustó. En este restaurante empecé como ayudante de cocina, me volví especialista en este restaurante haciendo chancho en la caja china. Y después con el tiempo aprendí a preparar casi que todos los platos que hacían en este restaurante. Me llegaron a considerar como cevichero, hacía ceviches, hacía tiraditos, leche de tigres. Y la verdad que quedé satisfecho porque no hay nada más grande para un cocinero, o no hay una satisfacción más grande para un cocinero de que saques un plato de comensal y que este plato venga de vuelta vacío. De verdad que fue muy grata la experiencia. Ya con el tiempo se me presentó la oportunidad de trabajar en una agencia de viaje. La verdad que el cambio fue totalmente radical, porque de ser cocinero a pasar a una agencia de viajes o ser agente de viajes, pues es una diferencia totalmente enorme. Y bueno, salte de restaurantes a una agencia de viajes. Y ahorita en actualidad trabajo en un operador de turismo. Vendemos paquetes turísticos para todas partes del mundo. Vendemos desde paquetes para Disney, paquetes para Europa, para China, para Japón, Medio Oriente, Lejano Oriente, paquetes de turismo para acá, para el Perú, para el Caribe, Suramérica, Centroamérica. Y de verdad que llegué a este trabajo sin experiencia alguna. Es más, a mí me preguntaban, ¿dónde queda Ribera Nayarit? ¿Dónde queda Ribera Maya? ¿Dónde queda Varadero? ¿Dónde queda Cayo Santa María? ¿Dónde queda Bariloche? Y yo quedaba así como que, no sé. Entonces tenía que buscar en internet, investigar, leer sobre ese destino que tenía de atractivo, ese destino como lugar turístico. Y bueno, me tocó aprender porque mi cargo o mi función en este operador turístico es vender servicios de turismo y tengo que tratar directamente con los clientes. Bueno, ya saben, entonces cualquier persona por aquí que desee alguna asesoría o esté planificando unas vacaciones, no duden en escribirme por Instagram, El Chamoviajero, Facebook, El Chamoviajero. Y yo por ahí estaré asesorándolos encantadamente. De verdad que este mundo ha sido para mí totalmente maravilloso. La cocina era un mundo de verdad muy bonito. Pero ya cuando pasé al mundo del turismo, de verdad que hay mucho que conocer, hay mucho que viajar, hay muchas culturas por conocer, muchas costumbres, muchas comidas. No todo es la comida venezolana, no todo es la comida peruana, no todo es la comida colombiana. Hay mucho más que eso. Si viajas a Tailandia, hay una comida espectacular. Si viajas a Italia, allá pues cuna de las mejores pastas y cuna de las mejores pizzas. Si viajamos a Argentina, allá podemos encontrar las mejores parrillas y las mejores carnes que puedan existir a nivel del mundo. Si viajamos a México, podrás encontrar la mejor comida mexicana. Y por supuesto que si vienes al Perú, por acá podrás probar el mejor ceviche, el mejor lomo saltado o la mejor causa limeña. Así que cada país tiene su buena gastronomía, tienen mucha historia y muchas costumbres. Hace unos meses atrás viajé a México, quedé maravillado con México, quedé maravillado con sus culturas, con su historia y con sus costumbres. Es un país muy parecido y similar al Perú, en donde tiene demasiada historia. Y bueno, el mundo es enorme, así que si puedes viajar, y si tienes cómo hacerlo, y si puedes hacerlo, ¿por qué no hacerlo? La vida es una y hay que disfrutarla. Estoy compartiendo mi experiencia personal, como lo dije en un principio. A cada persona le va totalmente diferente, no a todos nos va de la misma manera. Otras personas tienen más suerte o tienen menos suerte, pero siempre y cuando hagas las cosas bien, llegas con humildad, se te abrirán muchas puertas, recibirás mucho apoyo. La verdad que en Perú he conseguido apoyo de las personas, me han tratado súper bien. No me he topado hasta los momentos con ninguna persona peruana en la calle que me trate de manera xenofóbica. Gracias a Dios que hasta los momentos no me he topado con este tipo de personas, pero si bien sabemos, si leemos ahorita los comentarios de este video, vamos a ver cómo muchas personas cobardes se esconden tras perfiles falsos para atacar, para denigrar a las personas, dejar comentarios negativos, atacando y ofensivos. Pero la verdad que sus vistas son las que me ayudan, sus reproducciones me ayudan, y por supuesto que sin los haters yo no sería nadie. Así que siempre contaré con el apoyo de todos esos haters que me odian, porque por bien o mal sea me odian, pero siempre están ahí pendientes de mis videos. Gracias y los quiero mucho a todos ustedes que no me están haciendo mal, me están haciendo un bien. Así que mientras ustedes están deseándome todo el odio del mundo, yo les deseo los mejores de los éxitos y todas las bendiciones del mundo. Una de las típicas preguntas que me hacen siempre es, ¿Te irías del Perú? La verdad no lo creo, me siento súper estable, la economía aquí está muy buena, el sueldo te alcanza para vivir cómodamente, no se ganan millones, pero se puede vivir bien, se puede vivir cómodo, te puedes dar de vez en cuando tus gustos, y podré viajar a otros países, conocer, pero siempre voy a regresar aquí a Perú, considero a Perú hoy en día como mi casa, de hecho estoy muy contento porque ya me dieron mi residencia permanente. Si no has visto este video te lo dejaré por aquí como la sugerencia, y te lo dejaré en la descripción de este video el enlace para que mires ese video en donde soy peruano. Si, espero que les haya gustado mucho este video, y nos vemos en el siguiente video, chao. Si deseas ver más videos del chamo viajero, no te olvides suscribirte a su canal y activar la campanita de notificaciones, de esta forma podrás saber cuando se suba nuevo contenido. Síguelo por Instagram, Facebook y Twitter como arroba el chamo viajero, comparte esta y más historias para seguir disfrutando del viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!